Se le van encima a Poncho de Nigris por comentarios sobre Belinda y Nodal El influencer Poncho de Nigris se posicionó en del ojo de la polémica luego de opinar de manera negativa de Belinda de su ruptura con Nodal ¿A poco se separaron Nodal y Belinda? ¡Qué raro! ¿Se le acabó el billete o qué? Hizo público en sus redes sociales de Nigris por lo que usuarios le recordaron su romance con Irma Serrano recibiendo mensajes como ¿Se mordió la lengua con este tuit? Cabe mencionar que esta publicación recibió más de mil me gusta